Hoy a saludar a mi invitado, Rafael Zanis, se encuentra con nosotros, gerente de estudios económicos de Comex Perú. Rafael, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Comex Perú ha tenido un pronunciamiento contundente en torno a todo lo que ha ocurrido el día de hoy con Petro Perú. Vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos, porque ha renunciado el director de Petro Perú. La presidenta, después de días, habló de Petro Perú. ¿Y qué dijo? Bueno, se ha renunciado el directorio, buscaremos a otros que amen al Perú y no vamos a privatizar la empresa. ¿Pero nos sirve ese discurso de la mandataria? Ayer conversábamos justamente con Luis Miguel Inchausti, ex ministro de Energía y Minas, el tema de Petro Perú. Lo pusimos nuevamente en agenda, después de varios días de silencio, prácticamente del gobierno, de indecisiones. No saben qué hacer. Y el señor Inchausti manifestaba, pues, de que cada día que pasaba era asfixiar a la empresa y era hacerle un daño a todos los peruanos, ¿no? A todos los peruanos. Precisamente es una empresa de todos los peruanos. Por el dinero que también se está gastando y que se está invirtiendo y que se está entregando, pues, a esta empresa estatal. Pero bueno, entonces el señor Inchausti manifestaba que se requería y un mensaje del gobierno. Bueno, pues, esta invocación llegó un poquito tarde, porque el día de hoy el directorio en pleno decidió dar un paso al costado y lo hizo a través de este comunicado que publicamos a continuación, o que difundimos a continuación. El directorio nombrado por la Junta General de Accionistas de Petro Perú ha estado alertando al gobierno desde el inicio de su gestión sobre la insostenibilidad financiera que enfrenta la empresa. Se les ha reiterado que es necesario tomar la mejor decisión respecto al futuro de la compañía. Habiendo transcurrido varios días sin que el gobierno sea pronunciado, los directores designados por la Junta General de Accionistas de manera unánime, hemos presentado nuestra renuncia. Consideramos que hemos cumplido con la responsabilidad asignada y en las condiciones actuales resulta inviable continuar con el cargo recibido. Asimismo, los firmantes dejan constancia de que no se hacen responsables de los alcances ni de las consecuencias de cualquier norma legal que eventualmente se apruebe, ni de la oportunidad en que se realice. Agradecemos a la Junta General de Accionistas por la confianza depositada en nosotros y deseamos profundamente que sus decisiones sean las mejores para un país que no quiere seguir viendo como los recursos escasos necesarios para reducir las enormes brechas sociales se destinan a Petro Perú sin exigir una hoja de ruta clara, rendición de cuentas y resultados exitosos. Ese es el comunicado que dieron a conocer los directivos del, en este caso, de la empresa Petro Perú. Reaccionamos todos los peruanos, reiteramos, el silencio del gobierno de Irina Boluarte, típico en ella, y después habló, después habló de Petro Perú, después de este comunicado. Rafael Sánix se encuentra con nosotros, gerente de estudios económicos de Comex, Perú. Rafael, primero, en un primer momento, ¿cómo debemos tomar los peruanos, cómo debe tomar el país este comunicado de estos directores que han decidido renunciar a Petro Perú? Sí, mira, debemos tomarlos todos con mucha preocupación. Preocupación no solamente por el desenlace transitorio que estamos pasando, sino también porque, digamos que desde el gobierno, desde el Ejecutivo, desde la presidencia del Consejo de Ministros, la plana mayor del Ministerio de Economía, del Ministerio de Energía y Minas, y la propia presidenta Boluarte, tuvieron la oportunidad para tomar una decisión firme al respecto de una empresa estatal que está quebrada. Tuvieron la oportunidad por cuatro, casi cinco meses, desde que se hizo las primeras recomendaciones de ese directorio transitorio, y no ha sido así. No hemos visto ningún resultado, y lamentablemente, ya acercándonos al último trimestre del año, es lamentable que el directorio transitorio haya decidido renunciar para efectos de darle paso a qué cosa es lo que saldrá mañana más tarde. Ahora, el mensaje no solamente es preocupante para los peruanos, para los que vivimos acá, sino el mensaje es también a nivel mundial, ¿no? O sea, el gobierno peruano no puede solucionar o tener una viabilidad en torno a su empresa estatal. Así es, la elección de este directorio transitorio fue para encontrar alternativas de solución. Alternativas de solución que se presentaron, se expusieron desde mayo de este año, y que lamentablemente el gobierno no ha tenido la capacidad de ejecutarlas para que efectivamente podamos, como quien dice de alguna manera, dar una señal, una señal no solamente de confianza a inversionistas, una señal de estabilidad, sino una señal, como tú bien dices, también al extranjero al respecto de lo que se tendría que hacer con una empresa estatal que registra pérdidas tras pérdidas en los últimos años y que este año también se proyectan pérdidas por más de 800 millones de dólares. Entonces, si tenemos ahí una empresa, como bien dices, quebrada, que vendría a ser insostenible, ¿tal cual? Sí, definitivamente. Si uno revisa los estados financieros, en realidad, más allá de las pérdidas acumuladas que tiene año tras año, 2022, veíamos que se registraron pérdidas por 270 millones de dólares, 2023, el año pasado, por 820 millones de dólares, este año la cuantía sería la misma. Si uno revisa ratios financieros, en lo que se refiere a capacidad de endeudamiento, la deuda, capacidad de liquidez, en realidad tiene, digamos, una deuda acumulada de más de 8.500 millones de dólares. Estamos hablando de que tiene una deuda de más de 7.5 veces el valor de su patrimonio. Es como si nosotros el día de hoy ganemos 1.000 soles, pero nuestras deudas son de 7.500 soles. Eso es completamente insostenible en cualquier sistema, en cualquier mercado. Y lamentablemente, el ratio de liquidez que tiene es de alrededor de 0.3. Estamos hablando de que solamente puede hacer, cumplir sus deudas hasta en un 30%. Es decir, por donde se le mire, financieramente está quebrado, es insostenible y requería de una organización estructural que bien había recomendado el directorio transitorio para efectos de absorber o tomar un, digamos, un nuevo rescate, entre comillas, pero condicionado a estos cambios, a una gestión privada, a reducir personal de trabajo e incluso vender activos de la empresa. ¿Qué ha dicho la presidenta Dina Balbarte el día de hoy? Después de varios días, como dice, varias semanas de silencio, cuando se les pedía que ya tomen una decisión en torno a cuál va a ser el destino de la empresa estatal. Después de la renuncia, y del golpe que nos genera como imagen, espera que nos caigamos todos para recién reaccionar, la presidenta de la República se refirió al tema. Esto es lo que dijo el día de hoy, no, y obviamente como siempre nunca da entrevistas, pero aprovechó una actividad oficial para pronunciarse. Veamos. Estamos trabajando fuertemente y con mucha dedicación para sacar adelante la única empresa estratégica que tiene la patria, que es Petro Perú. Petro Perú, que su problema no nace ayer, nace años atrás. Las causas pueden ser distintas, corrupción, ineficiencia, incapacidad, pero nuestro gobierno se está proponiendo que Petro Perú tiene que recuperar lo que en antaño ha sido la construcción de Talara se ha construido con los ingresos que Talara y Petro Perú proporcionaron. Petro Perú muchas veces paró la canasta peruana. Inclusive el gobierno le tiene deuda a Petro Perú. Pero también Petro Perú y los funcionarios de Petro Perú tienen que hacer meas culpas. No podemos tener una planilla burocrática en tiempo de crisis, pero tampoco vamos a privatizar Petro Perú porque es la única empresa que lleva combustible, por ejemplo a Purús, a Huepi, donde no llegan las empresas privadas. Sé que esta mañana el director de Petro Perú ha renunciado. Correcto. Tenemos que colocar seguramente funcionarios en ese directorio, pero que amen la patria, que generen a través de Petro Perú oportunidades para poder solucionar el problema. Podemos tener críticas constructivas, claro que sí, pero todos generemos el progreso de la patria. Muchas gracias y que vive el Perú. Eso es lo que dijo la Presidente, me quedo con la última idea que manifestaba, en el sentido de que buscaremos a personas que amen a la patria. ¿Qué quiso decir que los anteriores directores no hicieron bien su trabajo y no quieren al país? ¿Y quién es la gente que va a llamar? Rafael Sáñez está con nosotros. ¿Cómo interpretar las últimas palabras de la Presidente en este caso, Rafael? Sí, mira, lamentablemente es un discurso bastante político y lamentablemente en el cierre incluso pues bastante demagógico cuando no se necesita nada de eso sino lo que se necesita es sentido de urgencia. Actuar, ejecutar sobre la base de las recomendaciones que hizo el directorio transitorio. Y ojo, acá no estamos hablando de una recomendación al respecto de llegar a una privatización de la empresa estatal, sino de la atracción de capital privado a PetroPerú figura, herramienta que existe desde el año 2013. Pero claro, ¿qué privado con cinco días de frente iba a invertir en PetroPerú bajo las condiciones en las que está hoy en día? La atracción de capital se daría a partir de la reestructuración que se plantea, que planteó el directorio transitorio, ¿no? A efectos de vender activos, reducción de personal, mudar al personal a la talar, a colocar ese edificio a mejores postores o concesiones y a partir de ahí buscar una capitalización mucho más efectiva para iniciar proyectos de exploración y poder producir más. Hoy en día la producción de petróleo en nuestro país es de alrededor de 40.000 barriles diarios. Hace 10 años o poco más era de 80.000 barriles diarios. El consumo de petróleo en nuestro país hoy en día es de 250.000. Las inversiones en exploración anualmente solamente en petróleo solamente llegan a los 3 millones de dólares. Estamos hablando y hace 10, 15, 20 años eran de 300, 400 mil millones de dólares. O sea, hemos perdido, se ha desincentivado la inversión en petróleo a propósito pues no de lo que se tiene o se maneja a partir de PetroPerú que algunos otros incluso ministros de periodos pasados señor Vera y demás en comisiones anteriores no sé si ustedes recordarán que se querían hacer con los lotes petroleros que estaban próximos a vencer a efectos de por ahí pues recuperar un mayor ingreso y demás pero no se trata solamente de eso se necesita inversión y los propios funcionarios del gobierno ese entonces en las comisiones de energía y minas en el Congreso mencionaban que no había dinero para invertir entonces si una empresa estatal no tiene dinero para invertir y no cuenta con las capacidades para administrar de qué solución y amor a la patria estamos hablando ¿no? entonces este si realmente amamos a nuestra patria si realmente amamos los recursos de todos los peruanos si realmente somos conscientes de que esta empresa estatal se financia con los recursos de todos los peruanos que contribuimos con nuestros impuestos de empresas y familias ¿por qué no tomar una decisión ayer? ¿por qué no tomar una decisión hace un mes hace dos meses? desde mayo se han hecho estas recomendaciones entonces realmente nos llama mucho la atención que se mencione que se cuestione la idoneidad del tecnicismo de este directorio transitorio que ha actuado de manera firme constante y que lamentablemente como quien dice todo tiene su límite y una paciencia y finalmente terminaron renunciando obviamente pues profesional que se respeta ahí está me voy como tiene que ser ahora voy al sentido de en este caso ¿quiénes van a reemplazar a este directorio? estamos se están conociendo nombres nombres de personajes ya conocidos en anteriores gobiernos nombres que ya han estado en la empresa y que han sido parte de toda la situación en que se encuentra Petro pero en esta quiebra esta insolvencia total entonces ¿de qué amor habla la presidenta? si pretende pues tal vez designar a estos personajes o en todo caso ¿qué perfil tienen que tener? ahora ¿quién va a querer también ser ahora directores en esta situación? pero en fin reitero ahí vamos a ver tres preguntas en uno ¿qué pasa si se va a traer a estos personajes que ya han estado anteriormente? ¿qué perfil tienen que tener los nuevos directores? y si va a querer algún profesional entrar como director en esta situación caótica Rafael si mira es muy probable que llegando al último trimestre del año lo que finalmente se opte por hacer es inyectar más capital es lamentable que se siga haciendo como hasta ahora sin pedir ni asegurar ningún tipo de cambio que genere pues creibilidad y eficiencia en los manejos de los recursos desde el lado de la administración de PetroPerú ¿qué perfiles o técnicos deberían ingresar nuevamente? ojalá guarden el mismo tecnicismo que los renunciantes del día de hoy porque estábamos hablando de personas totalmente independientes el señor Oliver Stark que era presidente David Tuesta Pedro Gamio Carlos Villalobos entonces ojalá que entren personas probas que sigan esa línea de recomendaciones porque sería la única forma de que mañana más tarde PetroPerú recupere de alguna manera participación de mercado y genera ingresos en el mediano y largo plazo con esas recomendaciones no se ve otra salida no se vilumbra otra salida para efectos de recuperar a la empresa estatal y no estamos hablando nuevamente de la privatización sino una gestión eficiente y captación de inversión privada y quiénes serán o sea no lo sabemos se rumorean algunos nombres como bien mencionaba de administraciones pasadas del Ministerio de Energía y Minas sería muy lamentable y esto no solamente es perjudicial para la empresa y el bolsillo de los peruanos sino también para la imagen que tenemos como país de administraciones de recursos hoy en día sacamos un comunicado a la opinión pública en la cual también hacíamos notar que estamos en el año APEC en dos meses nada más vamos a tener a todos los líderes empresariales del Asia Pacífico en nuestro país y qué pena que tengamos pues todas estas contingencias al respecto de las decisiones de política que se deberían de tener para recuperar la confianza en el empresariado que mal que bien se viene recuperando de alguna manera pero esto hubiese sido un gatillador muy importante para efectos en lo que realmente quiere el país como una hoja de ruta Rafael para ir concluyendo ya entra más dosis política en este tema que tiene que ser meramente técnico y a qué me refiero ya desde el Congreso el congresista Cabero y ahí lo tengo en pantalla ha presentado una propuesta para privatizar Petro Perú privatizar tal cual privatizar Petro Perú eso es lo que propone y si me puedes ponerlo en pantalla Walter te agradecería para que el público también lo note ahí lo tenemos este es el pedido que él hace el congresista Cabero de querer privatizar Petro Perú pero la pregunta es mientras más ingrese el aspecto técnico ¿no? mientras más perdón mientras más ingrese el aspecto político poco favor le vamos a hacer a la empresa o sea es hundirla prácticamente prácticamente entonces él está pidiendo priorizar un proyecto de privatización de Petro Perú en el congreso y hay que recordar que Cabero es el tercer vicepresidente del parlamento entonces ¿cómo manejar este tema Rafael? mira para hacer políticas públicas desde el ejecutivo y más aún desde el legislativo tenemos que actuar estratégicamente todos aquí sabemos que la palabra privatización está estigmatizada muchos podemos creer en ella sabemos de los beneficios que se han tenido en distintos sectores estratégicos en nuestro país telecomunicaciones minería transporte y otros tantos más pero digamos que como tal ya no funcionaría ya no sería viable políticamente por eso es que se tiene la alternativa de la atracción de capital privado y un manejo y una gestión privada de la administración pública en este caso de Petro Perú que tan manoseada políticamente ha estado hasta para eso hay que ser estratégicos e inteligentes a la hora de proponer y plantear ideas y eso es lo que había hecho el directorio transitorio que como decía hace un rato desde 2013 se hubiese permitido esa atracción de capital privado lamentablemente con todos los años que se han tenido pues ha sido poco atractivo que eso suceda y a partir de los cambios que se planteaban se iban a dar esa atracción de capital mediante entonces hay que buscar las formas mucho más estratégicas para empujar la reconversión la reestructuración de una empresa estatal que está fallida que está quebrada nosotros sabemos que legislativo seguramente del plano político del control legislativo no se hacen cosas y se quieren impulsar pero hay que tener como quien dice cabeza fría para efectos de dar incluso declaraciones y plantear proyectos de proyectos de ley que lamentablemente pueden terminar rebotando no se trata de una privatización se trata de atracción de capital privado y manejo de una gestión privada de manejo de la empresa estatal que eso tiene que quedar muy claro que eso no puede ser un efecto de desinformación a las personas desinformación a la opinión pública en los medios y demás bueno pues esperemos a ver que hubo se resuelve este tema lo cierto es que mucho demoró el gobierno hasta ahorita no se sabe qué se va a hacer con la empresa que es peor o sea es como que hablé por las puras porque no le doy una alternativa de solución a la empresa y mientras más se sigue esperando bueno perdemos todos todos Rafael si definitivamente vamos a seguir perdiendo y como te digo si no se toman decisiones oportunas nuevamente se va a inyectar capital porque estamos pensando en ese último trimestre del año se tienen compromisos de compra con importaciones de petróleo y demás para efectos de abastección combustible a ese 20 24% que hoy en día tiene participación y que ojo Petro Perú hace 5 o 6 años atrás tenía una participación en la distribución de combustibles de alrededor del 50% es una cosa bastante como quien dice de caso de estudio como una empresa por más que sea estatal o no en este caso estatal en algún momento tuvo un 50% de participación del mercado en la comercialización de combustibles y hoy en día tiene 24 es bastante preocupante y por eso es que se necesitaba esa reestructuración se necesitaba que se tomen decisiones oportunas y nuevamente con sentido de urgencia no con demagogia no con discursos políticos como los que se han dado hoy en día sino ejecutar por algo son ejecutivos pero lamentablemente pues no han dado la talla bueno Rafael bueno es una crisis más que el gobierno pudo haber evitado pero ahí están las consecuencias te agradezco muchísimo Rafael Sáñez por estar esta noche con nosotros y darnos detalles pues de esta empresa que justamente pues ayer conversábamos y hoy día mire estamos mirando este nuevo capítulo este nuevo desenlace que veremos como se resuelve en las próximas semanas Rafael muchísimas gracias por estar esta noche con Rafael una consulta antes de irte estamos mal con el gasto fiscal esto va a empeorar con el desembolso que se haga con Petro Perú seguramente sí desde ya e incluso comentarios del propio Consejo Fiscal que hizo recomendaciones para efectos del presupuesto público del 25 ya estamos hablando de que en lo que va del año a julio tenemos un déficit fiscal de alrededor de 4% del PBI es mucho si bien es cierto han cambiado las reglas de juego para efectos del déficit fiscal hacia los próximos años antes hacia el 2026 teníamos que llegar al 1% ahora hacia el 2028 como quien dice se han cambiado las reglas de juego para que el próximo gobierno sea el que pague las cuentas si ingresan nuevos 2 mil millones de dólares nuevos de inyección pues estamos hablando de ampliaciones mayajo de deuda la cosa no viene bien por ese lado y los ingresos públicos recordemos que el año pasado tuvieron una caída de casi 3-4% entonces la caja fiscal no está muy bien parada por decirlo coloquialmente y esto podría empeorar aún más las cosas situación complicada Rafael que cada cada semana que pasa nos vamos a tener un hoyo que va a ser bien difícil salir en algún momento Rafael Sáñez te agradezco muchísimo gracias a ustedes buenas noches ала ay no no por no ah todo lo el ि les cu sur 到 pok � es